Ya tengo mal, y si estás en el serán Como amor viernes, como amor antes Con el descanso que te hagas de llamar La vida tan lenta, la vida tan lenta Si estás cansado, te hagas de lupa ¿No? ¡Eye y si está en el serán ¿Descan ver? ¿Qué, ¿Qué? ¿Este aquí, que se otra? ¿ísimo?